Un más Ojo Pax ha visto lo que se hacía el video también Pero igual no se hacía el video Yo creo que es 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 Claro, esto es así Mira Yo creo que es Estás grabando el rojo Y somos así Ah, este es uno Está bien Este es el concepto de acá Pero no es pasé Eso es Vamos a ver